Para mí es un honor representar la presidencia de este comité, es un gran compromiso que adquirimos porque desde el primer día de nuestra administración nos dimos a la tarea de colocar a Córdoba en los ojos del mundo. Con mucho esfuerzo lo hemos hecho, lograr la distinción, primero nos dio una tarea extraordinaria, cumplimos con ese requisito y el día de hoy estamos encabezando este comité. De tal manera que invito a todas y todos los que estamos presentes, más todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, nos comprometimos a ser incluyentes. Si bien lo preside el ayuntamiento, lo preside el señor presidente, el señor alcalde, y participa de manera activa la secretaría estatal y federal, los tres niveles de gobierno hacen un esfuerzo por el desarrollo turístico, social y económico a través de la estrategia de pueblos mágicos. El pueblo mágico es de la sociedad, no es de un gobierno, no es de una cámara, es de la sociedad, de los participantes activos en beneficio, insisto, del desarrollo social y económico que esta estrategia genera. Es un momento de democratizar las acciones a favor del turismo, es un momento de que existan acciones a favor del crecimiento y del desarrollo de la marca Pueblo Mágico con aportaciones ideológicas y sociales. Córdoba, juntos por el renacimiento.